Yo soy chicano, nací de la sangre de la espada española y el templo indio. Soy de Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas y California. Soy de Aztlán. Mi abuelo fijaba su vista sobre los campos mientras los garañones correteaban. El anglo llegó, no como hermano, sino como capataz. La raza del sol se reveló y fueron silenciados por el fusil. ¡Ay, los vientos de Aztlán llevan los gemidos del hambre! Ahora, la sangre de mi carnal se derrama sobre la tierra, la tierra que fue nuestra. Yo soy chicano, mi gente es la raza. Demasiados chicanos han muerto en selvas lejanas. Demasiados han muerto en las calles del barrio. ¡Ya basta! Yo soy chicano. Este es un moratorium. Este es para la raza. Este es para nosotros y para el mundo a ver. Porque hoy es un día de historia. La raza, donde todos existen. En Latinoamérica, en México, donde todos existen. Los chicanos marchamos para protestar el alto porcentaje de muertos y heridos de nuestra raza en Vietnam. Aunque solo somos el 5% de toda la población en Estados Unidos, somos el 22% de todos los muertos y heridos en Vietnam. El pueblo chicano, por medio de nuestro moratorium, dice, ahora el frente de batalla para nuestra juventud chicana no está en Vietnam, pero en la lucha por la justicia social aquí, en nuestros barrios, en los Estados Unidos. Antes estábamos muy divididos, especialmente durante la época de los pachucos. Se afrentaba chicano contra chicano. Ahora veo la unidad, como en estos momentos podemos ir de barrio a barrio y somos carnales. Y esto es muy bonito, ver a la gente unida y luchando por la misma causa. Los Buenas Cafés surgieron del movimiento chicano del barrio por la justicia social. Los Buenas Cafés son una organización de la comunidad que le da nuevo orgullo a la juventud chicana y a la vez educan a toda la gente del barrio sobre sus derechos sociales y políticos. ¡Vamos! 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 ¡Ya no! 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 ¡Ya no a escuchar la música y a los oradores y líderes chicanos. A una manzana al este de la parte norte del parque, está una licorería. Muchos clientes entraban y salían y pronto se llenó de clientes. Alguien llamó a la policía. La policía se volvió a la policía, dos más vehículos de la policía. Ellos se volvieron a la policía y tenían sus sirenses y sus luces. Otra policía se volvió a la policía. Y ahí vi las botas. En este momento, un pequeño grupo de gente reaccionó a la presencia de grandes números de policía. La policía tuvo la alternativa, o venir a nuestra plataforma, usar nuestro sistema de alto sonido y pedir a nuestros líderes que calmaran la situación, o pedir más refuerzos y arrasar todo el parque. Su decisión fue rápida y sin titubeos. Conocer. Se ha hecho una asamblea. Se ha hecho una asamblea. Se ha hecho necesaria para asegurarse de que la situación sea un 9-9-9. Many times we stumble, many times we fall, but we get back up and we know that we have time on our side, that we're going to have a whole lifetime of a raza before us. And we're going to have a whole lot of fun, and we're going to have a whole lot of fun. I ran because I'm afraid of the police. I met a lady about 63 years old, and I told her, I said, I just moved because the police are coming. The lady wanted a C. So I went to the first house, and I stood at the porch there, and a police officer came and beat her up with a baton on the head, and that lady just went out like a rag. So then I started yelling, so they wouldn't beat any more, because two or three officers, sometimes six, would get a boy, and they were beating him up. And then they would go and get on somebody else, and some of them, they would take him away, but that lady, they just left her there. Let's go to the police station there and get to complain about it. Now we're going to have a car. ¡Gracias! 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 Ok, there's almost 80% Chicanos. Right. You know that? You know why? Because the Chicanos are trying to escape from their environment. They aren't satisfied. They can't dig it. They can't live in this environment. We cannot live in this environment. The white people have given it to us, and we cannot survive in it. We either have to go to jail or have to die. We're ready to die to get out of it. We've been raised in the area, but we cannot stand it anymore. When you have to be satisfied to go to jail to get out of it, then you know it's got to be kind of bad. Rubén Salazar, escritor chicano de televisión y periodista, quien más que cualquiera otro había acelerado la unificación de las fuerzas en la comunidad, buscó un refugio en una cantina. Venían para acá, y luego vi tres disparos. Me tiré al piso, y cuando caí al suelo, vi que caía el señor Salazar también. Y lo miré, y vi que se estremecía. Tú no has vivido en el barrio, pero yo sí, desde los 40. Yo pienso que si las autoridades no nos escuchan, esto sucederá una y otra vez. Porque falsas promesas y palabras no serán escuchadas. De hoy en adelante, sólo los hechos cuentan. Eso es todo. Yo pienso que si las autoridades no existen, se puede hacer nada en el barrio, Si es todo en el barrio, lo que va a haber que hacer, ¡Gracias!